Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decir Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada foro y en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel Estás en cada foro y en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor Tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel En tu piel En tu piel ¡A dónde vayas iré! ¡A dónde vayas iré! ¡A dónde vayas iré! Gracias.